Muy buenas, soy Ángela Znárez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y esto es Café y emociones. Como ya sabéis, es una sección del programa Ciudades ante las drogas 2020 del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Y hoy vamos a hablar sobre una de mis áreas de especialización y por lo tanto una de mis áreas preferidas, obviamente, que es la sexualidad. Concretamente un poquito más enfocado a la educación sexual y bueno, ante todo ya sabéis que este contenido es divulgación, no sustituye una terapia, pero sí creo que es una buena herramienta también para profundizar más en algunos aspectos como el autoconocimiento y bueno también para cuestionar algunos mitos, como ya sabéis, o informaciones que tenemos en la cabeza que pueden ser realmente tabúes o justo eso, mitos, y no conocemos hasta día de hoy que así lo son. Entonces, hoy vamos a hacer una cosa diferente y es que os voy a poner tres vídeos de la serie Sex Education de Netflix. Me imagino que ya la conoceréis y si no, pues os recomiendo mucho que la veáis. Tiene dos temporadas y en sí la serie a mí me parece que está bastante bien, entendiéndola siempre como lo que es, obviamente, y no voy a criticarla ni a sacarle pues eso, ningún fallo, sino que bueno, realmente algunos sí, pero porque hay algunas cosas que realmente, joder, están expresadas de una forma errónea, ¿no? Entonces, en los clips que os voy a poner y os voy a destacar, os voy a ir comentando lo que considero que no está del todo bien expresado y por qué. Así que, sin más dilación, vamos a ver el primer vídeo. ¿Qué? Reapuedes. No, 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 no. Help me. No. I know it was you who sent that video around. So, so I'm not going to help you. Please. Yeah, it feels like it's going to explode and not in a good way. Well, that's not my problem. No, wait. Please, don't go. Should we get the nurse? No, no you No, 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 no. I said stop staring at it! Sorry, it's like a third leg. What now? We wait. How's it looking? Still large, still... angry. Where did you even get the bagel from? None of your business. Please don't tell me you got it from your dad. Didn't. Why did she take it? Oh, I don't know. I heard it gives you a good buzz. Maybe she should try it sometime instead of being such a joyfucker. He's having dick problems. Yeah, what would you know, Wiley? Girls talk, Claude Paul. Amy said you can't come. Too much pressure. What is? Everyone knows I've got a giant penis. So you wanted to make it bigger? No. I just wanted it to get hard. Well, why do you think it couldn't? I don't know. I just can't stop thinking about stuff when I'm shagging. You know? What if I'm not good at this? Maybe I'm doing it wrong. Maybe she knows I'm doing it wrong. What if my dad walks in? What if my dad walks in and it's right when I'm blowing my load and I can't stop and he sees my jizz face? What if... Okay. Um, yeah. No, we get it. Well... Sounds to me like you're experiencing some performance anxiety. Perhaps the mythology surrounding the size of your penis doesn't help things. It is interesting you mention your father. How does being the headmaster's son affect you? Well, shit. Obviously. Go on. Everyone's watching me all the time. Everyone's like, there goes Adam Groff. Headmaster's son. He's got a big massive elephant cock. I've got feelings. What's the difference? Vale. Como podéis ver, el clip consiste o trata de Adam, que se ha tomado tres pastillas de Viagra. Y bueno, pues está en el baño, que si habéis visto la serie, pues ya sabéis que es una de las zonas donde suceden muchas cosas en la serie. Consultando con Otis y con Maeve lo que le pasa. Y él, que bueno, esto es súper gracioso porque obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Como su madre, como la madre de Otis, Jean, es terapeuta sexual, pues ya él es como también un pseudo terapeuta sexual para los compañeros de su clase, del instituto, tal. Bueno, en fin. Es una serie y ya está, no pasa nada. Y bueno, el caso es que él le comenta que lo que le sucede a Adam, por lo que se está tomando Viagra, ¿no? Y por lo que está tan agobiado y con esa situación que se le hace tan cuesta arriba, es porque según Otis tiene ansiedad en el desempeño, ¿no? Que lo habréis visto en el vídeo. Entonces, bueno, pues le da un par de consejos y recomendaciones y ahí cortamos porque si no pondríamos el capítulo entero y tampoco es plan. Matices y apuntes que me gustaría hacer a raíz de esto. Por un lado, tema Viagra, ¿no? La Viagra es el nombre comercial del Sildenafilo. No necesariamente por tomar Viagra va a haber una garantía de una erección, como se ve en la serie. Es uno de los mitos más extendidos el hecho de que... Se ven un montón de series y películas, ¿no? El hecho de que te tomas una Viagra o más de una, como en el caso de la serie que traemos hoy por aquí. Y pues tienes una erección súper duradera, súper prolongada, imposible de abatir y de que vuelva a su estado de reposo, ¿no? Yo no digo que esto no pueda pasar, ¿vale? Pero, en general, para que haya una buena excitación y haya una reacción fisiológica acorde a esa excitación, como podría ser en este caso la erección, hace falta un paso previo que además tiene que mantenerse en todo el encuentro sexual y forma parte de la respuesta sexual así, ¿no? La respuesta sexual humana, que es el deseo sexual. El deseo sexual es una variable muy importante en cualquier encuentro erótico que no solo tiene que estar al inicio del encuentro, sino que debe mantenerse, como os comentaba, en todo el encuentro para que sea placentero y haya disfrute, ¿no? ¿Qué es realmente el deseo sexual? Pues, a grandes rasgos, en términos generales, se define como una variable que tiene más que ver con la motivación o la predisposición más psicológica de tener relaciones sexuales. De ahí, normalmente, se pasa a la excitación, que es una variable, pues, más fisiológica, por decirlo de alguna manera, porque ya se despierta una reacción, pues, eso, como la erección, la lubricación, el clítoris aumenta su tamaño... Esto en términos generales. Luego hay casos y casos, ¿eh? Que tampoco quiero yo aquí sentar cátedra. ¿Qué pasa? Que la erección en sí no deja de ser, a nivel fisiológico, a nivel anatómico, ¿no? Una vasodilatación de las venas, de los capilares, de los vasos sanguíneos, del pene. Entonces, al dilatarse esas venas, pues, circula más flujo sanguíneo, más cantidad de sangre por el pene, y, en base a eso, pues, se crea la reacción como consecuencia, ¿no?, de la erección. Vale, eso se ve muy potenciado, muy facilitado, por el mecanismo del sildenafilo, de la viagra, ¿no? Por lo tanto, en la parte fisiológica, pues, claro, afecta y, gracias a las sustancias que se agrega, pues, facilita este flujo sanguíneo, ¿no?, que haya, pues, más circulación. Pero, si yo no tengo deseo sexual, porque estoy súper nervioso, estoy con una demanda de ejecución tremenda, ¿no?, que siento que la otra persona espera de mí, y yo mismo espero de mí, un rendimiento... ¿no?, entre comillas, ¿no?, de cara a la erección muy bueno, ¿no?, que no se me baje, que sea, pues, duradera, firme, etcétera, pues, entonces, el deseo sexual, probablemente, va a encontrarse un poquito ahí en tela de juicio, ¿no?, va a ser difícil de que se mantenga y de que haga que esa excitación, pues, tenga lugar también. Entonces, cuando hay niveles de ansiedad, de estrés, de nerviosismo, de agobio, de lo que queramos, como lo queramos llamar, muy altos, evidentemente, es algo opuesto al deseo, ¿no? El deseo requiere una situación un poquito más calmada, un poquito más... donde puedas fluir, ¿no?, todo lo demás. Entonces, por este motivo, tomarte una pastilla de esta índole, de este tipo, no garantiza al 100%, ni en todos los casos, que vayas a tener una erección, y menos así como se ve en el capítulo de la serie. De hecho, muchas veces, en consulta, vienen hombres, de todas las edades, ¿no?, pero también hombres muy jóvenes, que me dicen, estoy súper agobiado, porque he probado a tomarme Viagra, o alguna, ya no solamente esta Viagra como marca comercial, ¿vale? Hay varias nomenclaturas diferentes y varios nombres comerciales diferentes, ya no tienen la patente únicamente. El caso, me he tomado algún fármaco para provocar o facilitar la erección y no ha funcionado. ¿Qué me pasa? ¿Qué hay mal en mí? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona conmigo, no? Entonces, muchas veces, es incluso peor el remedio que la enfermedad, porque genera en la persona más sensación de que su problema, pues, es todavía mayor, de que es algo realmente irreparable, muy grave, porque si ni siquiera ha funcionado con un fármaco especializado en esto, cuando a la mayoría de los mortales les sirve, ¿no?, y les funciona, pues, ¿qué me pasa a mí? ¿Algo grave me tiene que estar sucediendo? Y es básicamente por lo que os acabo de contar. Cuando el nivel de estrés, de ansiedad, de nerviosismo es tan alto, tan superior a lo que debería, pues, evidentemente, no hay deseo. Y si lo hay, es muy poquito, muy poquito y fluctúa, ¿no? Entonces, claro, por mucho que haya una medicación ahí eficaz para lo que justo, pues, tiene que funcionar, que es la parte más fisiológica, la parte meramente, pues, eso, física, pues, no va a funcionar, ¿no? No es una garantía de nada. Así que, pues, en este sentido, me gustaría eso, que lo tuviese más presente y desmitificar la potencia y la eficacia de estos famosos fármacos. Ahora, vamos a cambiar de tercio un poquito y vamos a ver otro vídeo más centrado en la vulva. Now, we do not know who sent the photograph in question, however, we are continuing to look into it. I heard it's Ruby's vagina. Thank you. Ruby's got big beef curtains. No. It's my vagina. Sit down. No, that is my vagina in the photo. Sit down. No, it's my vagina. Now, thank you, Maeve. Settle down, please. You're both wrong. It's my vagina. It cannot be all your vaginas. I also have a vagina. Well, congratulations. Please sit down. It's my vagina. It's my vagina. It's my vagina. I understand what you are all trying to say. It is my vagina. Don't have a vagina. You do not have a vagina in the same way that I do not have a vagina. It's my vagina. This scene is super cool and super famous for the content that it has, of the sonority and of the power. What happens? Maybe you have seen it like this. A simple vista. Because, joe, os pongo un poquito en contexto, porque para no poner, como os decía, para no poner mucho contenido del capítulo y que sea un vídeo muy largo, pues he puesto justo lo clave, ¿no? He ido al grano. Lo que sucede antes de esta escena es que se filtra una foto de una vulva de una alumna del instituto, haciendo sexting, lo cual aprovecho para decir que es absolutamente ilegal y está fatal. Ya más allá de la ilegalidad y de este margen, ¿no? No es ético, no tiene ningún sentido, ¿no? El sexting, ya sabemos que consiste, en términos generales, a grandes rasgos, en enviarse fotos, vídeos, etcétera, de contenido erótico y siempre, como una práctica erótica más que es, tiene que ser consensuado y con un consentimiento claro de por medio de que se solicita que se reciban esas fotos o se está abierta a recibirla y también se envían con ese conocimiento de cara a la otra persona, ¿no? Obviamente, si yo te mando una foto a ti, te la mando a ti, no a ti, a todos tus colegas o al resto del instituto, ¿no? Como es en el caso de la serie. Esto es súper importante. Más allá de eso, no hay que demonizar esta práctica, es una práctica más y punto, y como todas las prácticas habidas y por haber, pues tiene que implicar una serie de planteamientos de fondo, ¿no? Al margen de esto, cerramos paréntesis, pues eso, se difunde la foto de sus genitales y, bueno, pues se crea un gran revuelo al respecto y al final, pues empiezan a preguntar, ¿no? Los propios alumnos, más que preguntar, a sacar como conclusiones o interpretaciones, ¿no? De quién puede ser esa vulva. Entonces, para romper, pues eso, esa situación tan violenta, tan incómoda y de tanta vulnerabilidad, pues se empiezan a levantar diferentes chicas a decir, es mi vagina, es mi vagina, es mi vagina. Es muy bonito, como os comentaba hace un momento, este gesto me parece un gesto de sororidad muy guay, pero no es la vagina, es la vulva. Y no hace falta ver la foto literal para deciros qué es la vulva, porque realmente la vagina es el canal vaginal, de hecho, que conecta la zona del cuello del útero, que está al fondo de la vagina, haciendo como tope, ¿no?, con la parte exterior, que es la vulva. La vulva son, digamos, los genitales externos, ¿no? La parte que implica, pues, el clítoris, los labios internos, los labios externos, la uretra, todo eso, ¿no? Y lo que se puede ver, si hacemos una foto de la vulva, en relación a la vagina, concretamente, es la entrada de la vagina. Ya está, pero el canal, lo que es la vagina en sí, que es la parte interna, que, digamos, es el canal del parto también, y, bueno, por donde se introduce, pues, el tampón, un pene, un dildo, lo que sea. Eso no creo que sea fotografiable así como así, pero, obviamente, es esto que te introduzcas un espéculo y, bueno, no sé, ¿no?, una cámara súper especial. Entonces, realmente, ahí se entiende que lo que quieren decir es, es mi vulva, ¿no? Bueno, esto os puede parecer una tontería de simple nomenclatura o terminología X, ¿no? Pero es que es súper importante porque estamos hablando de una zona del cuerpo que se invisibiliza, que se borra, ¿no? Hay que volver a incluirla en el vocabulario y a utilizarlo con propiedad, sin más, ¿no? Así que, bueno, simplemente, esto me parece importante destacarlo. Así que, bueno, para no enrollarme más, ahora vamos a ver el siguiente y último vídeo, que también trata sobre aspectos súper parecidos a los que acabamos de comentar. Bueno, esta semana veremos los puntos de placer dentro de la vagina. El punto de placer principal, si os fijáis en vuestros folletos, sí, es el clítoris, que se encuentra en la cima de los labios mayores. Contemplad el clítoris. Bueno, él de verdad no se quita, pero... Sí, sí, me preguntaba si una tiene una bicicleta abandonada seis años en el jardín, estará probablemente muy oxidada, ¿no? ¿La bicicleta en cuestión es tu vagina? Sí, lo que me pregunto es, si no te han tocado en mucho tiempo, ¿todavía puedes sentir algo? Te garantizo que el placer vaginal no disminuye con la edad o la falta de contactos. Vale, aquí vemos a Jean, a la madre de Otis, con un grupo de mujeres aprendiendo, según parece, sobre, pues eso, la vulva. Seguramente ya os habéis dado cuenta al verlo. Es un clip muy cortito, pero si me habéis escuchado, os habéis dado cuenta, seguro. Empieza a hablar desde el minuto uno, y además está así en inglés, en español, y vamos, que no es un fallo de traducción, porque habéis dicho que está también así en inglés. La vagina, ¿no? Enseña como una maqueta, súper grande, por cierto, de una vagina, y les empieza a explicar a las mujeres, pues eso, las partes, ¿no? Las diferentes zonas de ellas. No es una vagina, es una vulva. Es una vulva siguiendo la misma explicación que acabamos de ver hace un momento, ¿vale? Es una vulva. Y otro punto dentro de esa explicación, esto es un matiz que a mí personalmente me gusta, pues eso, matizar, me gusta utilizar, pero es correcto también decirlo así, es el hecho de que habla de labios mayores, labios menores, ¿no? Como decía, es correcto decirlo así, pero yo prefiero mencionar y hablar de labios internos y labios externos, porque hay algunas mujeres, algunas personas con vulva, que los labios mayores los tienen a lo mejor más finitos o más pequeños que los menores y viceversa. O sea que hay diferentes vulvas, diferentes tipos de labios, de color, de tono, de tamaño, hay muchísima diversidad, muchísima variedad y eso está genial, ¿no? Pero claro, si decimos labios menores y labios mayores y concretamente yo, por ejemplo, pues considero que lo tengo al revés, ¿no? Me voy a liar, me voy a sentir rara, me voy a empezar a cuestionar si soy normal, ¿no? Que esa palabra y este término lo detesto. Entonces, a mí me gusta hablar de labios internos y labios externos, simplemente, pues, para que se entienda, ¿no? Un poquito mejor esa diferencia. Pero bueno, al margen de eso, el clítoris. Por favor, ¿qué habéis hecho con el clítoris? Entonces, el clítoris, tal y como aparece en la maqueta esta tan grande, es un botoncito, un circulito, ¿no? Literal, que ella se ve como lo coge, lo enseña, este es el clítoris. A mí me encantaría que a la hora de hacer una serie que se llama Sex Education, que es educación sexual, aunque no sea un programa de educación sexual ni un documental, pero bueno, tratado un poquito de todo esto, ¿no? Contasen con asesoramiento de profesionales, de sexólogas, de sexólogos, terapistas sexuales, en fin, ¿no? Que para eso estamos. Porque el clítoris, sabemos perfectamente desde hace ya un tiempecito, no es el botoncito, ese circulito, como lo queramos llamar, que muestra a ella, sino que es todo esto, ¿no? El clítoris, tal y como se puede apreciar desde la parte externa, ¿no? Desde la vulva, desde la visión así más genérica, se vería solamente pues esta partecita de aquí, que es el glande del clítoris, con su capuchón del clítoris, que es como una piel de cita que lo recubre, y el resto pues sería la parte interna, esta anatomía, esta estructura, las raíces, los bulbos, también existe y también está, lo que pasa es que, bueno, pues no se ve a simple vista, pero estar está. Entonces, pues me hace mucha gracia que se lo salten de esa manera, aunque no sea su finalidad educar en sexualidad a las personas que vemos la serie, pero bueno, ya que estoy hablando de ese tema, pues podríais hacerlo mejor, al menos enseñar un clítoris más completo, no dejar todo esto escondido, ¿no? Así que bueno, simplemente comentar esto como un apunte para las personas que habéis visto la serie, sé que a más de una le ha llamado la atención porque me la habéis comentado y me habéis dicho ¿has visto este capítulo, tal? Y me encanta que os deis cuenta de eso y que os salte a la vista, porque oye, eso significa que tenéis ahí un buen proceso de aprendizaje ahí bien interiorizado, ¿no? Y bueno, como digo muchas veces, de lo que no se habla no existe, entonces es súper importante hablar con propiedad, hablar dentro de que todos nos podemos equivocar, yo la primera y me equivoco, pero por lo menos diferenciaciones, ¿no? Como vulva, como vagina y este tipo de datos que por suerte están ya más que visibilizados, aunque siempre, nunca es suficiente, siempre queda un poquito más de camino por recorrer con todo el tema que tiene que ver con la sexualidad, porque bueno, todavía es muy tabú, pero ojo, ya sabemos que el clítoris no es solamente lo que se muestra en esa escena, es mucho más, ¿no? Que mínimo que mostrarlo y que ayudará a seguir divulgando en ese sentido y abriendo camino. Para que también, apunto ya esto último, cada vez más veamos en los libros de biología, de ciencias naturales y tal, pues dentro de la parte de anatomía y de reproducción y todo esto, que también aparezca el clítoris, que me consta que en algunos vídeos, en algunos vídeos, en algunos libros, por lo que me habéis contado, porque a mí en el mío no estaba, aparece ya el clítoris, pero sé que en otros no, precisamente porque bueno, en el mío no aparecía. Seguro, en los míos no aparecía, eso no me cabe duda. Así que bueno, también poquito a poco a ver si se va normalizando más algo, que es un órgano del cuerpo, vamos, que no es una cosa que tenga más vuelta de hoja. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre cualquier comentario que tengáis que hacerme, duda, debate, lo que sea, estoy súper abierta a leeros y nada, nos vemos prontito. Chao. Chao.